A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, me dile si quieres que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa me diré tú. ¿Para qué? Que te queden probar, que me coja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que quieres demostrar, que se juegue por ti, que no te conseguí, que no te incapacidades de las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa que te quieres tú, venga. A esa, a esa, a esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, a esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo, tu hielo me das. A esa, a esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa, a esa, a esa, a esa que te dice tú. ¡Qué? Que venga a hacer, yo le doy el lugar, que eres hermano. Que recorra tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que quieres demostrar, que se juegue por ti. Te vas a conseguir, yo le doy la Xavier, darte las cosas que yo pedí. Ay, sabe que llego tú, que ven en la...